El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, ha visitado el Centro de Formación de Referencia Nacional ubicado en la localidad segoviana del Espinar. Un centro especializado en la formación de servicios socioculturales y a la comunidad y que desarrolla también formación en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal y con otras entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro. En total, la Junta de Castilla y León cuenta con ocho centros propios de formación, tanto para trabajadores desempleados como para ocupados. Tres de ellos cuentan con la certificación de Centro de Formación de Referencia Nacional. Además de este, en el Espinar hay otro en Valladolid y otro en Salamanca. En su visita, Fernández Carriedo ha destacado la apuesta de la Junta por la formación para apoyar tanto a los trabajadores como a las empresas. Este año vamos a destinar a formación profesional para el empleo más de 86 millones de euros con una subida superior al 10% respecto del ejercicio precedente, respecto del año 2016. Es un crecimiento muy importante y una cifra muy relevante que nos va a permitir formar prácticamente a 40.000 personas en nuestra comunidad autónoma. ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque la formación tiene un doble objetivo, para los trabajadores y para las empresas. Por un lado, porque la formación para el empleo sirve para bajar el nivel de desempleo en nuestra comunidad, sirve para que se encuentre trabajo por parte de las personas en desempleo y sirve para que este sea un empleo de más calidad, con más retribución, con más estabilidad en el empleo y, en segundo lugar, porque las empresas con un alto nivel de formación lo que hacen, lógicamente, es competir mejor en los mercados, poder exportar en mejores condiciones, por tanto, poder crecer y poder crear más desempleo. De los 86 millones de euros para la formación, más de 5.700.000 euros irán destinados a los centros propios de la Junta, que impartirán 249 cursos para formar a 3.723 personas desempleadas en el próximo curso 2017-2018.